Mi nombre es Casa del Escritor y este es un libro que los últimos que quedan, que han llegado de provincia, es una novela histórica ambientada del año 75 a 79 y es la historia de los políticos de los 90 hasta la actualidad. El político de esta novela se llama El Siguiente Chorro y nos meterá a su vida en donde conoceremos que éste manipula a las masas como casi todo el político de nuestra patria y aparte de ello, va con el pretexto del fútbol, va lavando el cerebro poco a poco a los futuros votantes, como casi todos los hacen en nuestra patria. Aparte de ello está la historia de su hija Anita, que se casa con un tipo que tiene una diferente acción sexual y de su vida es una tortura. Después de esto también hay otra historia muy buena en esta, que es la historia de María José. María es una joven inocente que se enamora de José, que es el hombre más astuto y le hace por su virginidad. Esos temas están tratados en este libro y aparte de ello también un tema que también se da en ese tiempo, de un tipo que viajaba por todo el Perú, que es Fidel, y tenía muchos hijos fuera de matrimonio. Cuando su esposa, cuando ella se lo vea, va a reclamar una fortuna o va a reclamar dinero, se encuentra con algo sorpresivo que era romperar los esquemas. Pero ante ello, ella conserva el gran sentido del humor. Esta novela no tiene piernas, son 80 páginas, que tienen técnicas narrativas muy modernas y muy buenas, tipo Flybank, tipo Cajachina o Tickmio Borse Múltiple. Esta 80 páginas la disfrutará y no se cansará de leer hasta llegar al final de esta novela. Bueno, los maiteros que estamos desde 6 de agosto, de 11 de la mañana a 10 de la noche, en el stand 9 de Casa del Equitor. Esta es una excelente lectura, son los únicos ejemplares, Fidel como film dedicatoria, porque yo soy el autor de esta novela. Muchas gracias.